Yeah, DominicanHipHop.com SLR, Flow Calibre 38 Escupe como 357 Si calicos no son válidos Estos MC's de la zona que nos sirven No tienen, no suenan, no entonan Pero yo soy básico, lógico Estudio esto como arqueólogo es un hueso Historia en retroceso, es el comienzo Llegó la máquina del tiempo No hip hop lavado, este es un MC frustrado A tu coro no le paro Por favor, ustedes no pagan mis deudas La mayoría no tienen trabajo Te doy luz como faros Te digo lo que va, lo que no va Lo que viene, lo que se fue y lo que trajo Mis negocios más redondos que aros Pero nada se interviene entre nosotros Dominicano Traigo fuego, enciende el puki Y no vengan a hacer freestyle Si el logo suena un poco cookie Esto es peso pesado Aunque soy peso pluma Mi estilo es cargado Es chocolate y poca espuma Más rápido que un puma Si el pleito se avecina Antes de que llegue a mi casa Lo espero en la esquina Le muestro a Nina Click, click Cedeño ¿Qué opinas? ¿Me lo noto ahora? R.A. le engañó la impira Es el boom Me llevo cabeza tras cabeza Te juego como poker Con tus cartas en la mesa Esto es Roma Batallas como un gladiador Y el que vive Para contarlo es el vencedor Represento esto A esto soy puro Mi cultura Me ha vuelto fuerte Como un muro No puedes con esto Lo siento Lo dudo Muchos de los buenos Trataron y ninguno pudo Así que me reconozcan Eso es lo justo Si no escuchas Estos dos versos Que hicimos juntos Represento esto A esto soy puro Mi cultura Me ha vuelto fuerte Como un muro No puedes con esto Lo siento Lo dudo Muchos de los buenos Trataron y ninguno pudo Así que me reconozcan Eso es lo justo Si no escuchas Estos dos versos Que hicimos juntos Yo Si de rapear se trata Yo soy la viga El rap es mi vida El rap es mi vitamina Hago rap Sin importar Lo que de mí piensen Yo soy el cede De subir esta mierda Soy el consecuente Mi madre me dijo Que fuera médico ejecutivo Pero por el ram Me desvío Aunque no deje nada En nuevo el sillo No me creo Ni seré un gánster Pero me lamben los ratones Como el violinista de Berlín Expandí mi talento Como Moby D Construí pirámides Como la torre de París En fin No soy de los en sí Que dan problemas Soy de los en sí Que dan paz Y después la guerra Al césar lo del césar Y al cedeño Lo de cedeño Rap, bolígrafo, cuaderno Sexy, demasiado concierto Te invito a mi templo Donde nada es sagrado Donde fumo, cigarro, acero Donde habita lo bueno y lo malo Yo soy el chamaco Sallo sin joder en la calle Mientras los tuyos me señalan Yo me concentro haciendo mis planes Rompimos Dos versos que dieron DominicanHipHop.com Ref, aka Bones Cedeño Aka Rompebeats Liga Ha Ya Ahorita lo vayas la heavy Ya Se demotó Lo caro que Ya